Tarta de manzanas saludable, un bocado de felicidad nutritiva. La tarta de manzanas es un clásico postre que a menudo se asocia con indulgencia y decadencia. Sin embargo, podemos transformar este delicioso manjar en una opción más saludable sin sacrificar el sabor ni la textura. En esta receta, te mostraremos cómo hacer una tarta de manzanas saludable que es baja en azúcares refinados y grasas saturadas, pero rica en sabor y nutrientes esenciales. Ingredientes Para la base Una taza de harina integral Un cuarto de taza de harina de almendra, puedes hacerla triturando almendras en un procesador de alimentos. Dos cucharadas de aceite de coco derretido Dos cucharadas de miel o jarabe de arce Dos cucharadas de agua fría Para el relleno Cuatro manzanas medianas, preferiblemente variedades como Fuji o Granny Smith. Una cucharada de jugo de limón Dos cucharaditas de canela molida Un cuarto de taza de nueces picadas, opcional Instrucciones 1. Preparación Precalienta tu horno a 180 grados tricentésimo quincuagésimo F Engrasa ligeramente un molde para tarta de unos 23 cm de diámetro 2. Preparación de la base En un tazón grande, mezcla la harina integral y la harina de almendra Agrega el aceite de coco derretido y la miel, o jarabe de arce Agrega el agua fría y mezcla hasta que la masa se una y sea manejable Presiona la masa en la base del molde para tarta previamente engrasado, asegurándote que quede uniforme en el fondo y suba ligeramente por los lados del molde Hornea la base durante 10 minutos hasta que esté ligeramente dorada Luego, retírala del horno y déjala enfriar mientras preparas el relleno 3. Preparación del relleno Pela, desinfecta y corta las manzanas en rodajas finas En un tazón grande, mezcla las rodajas de manzana con el jugo de limón y la canela Esto le dará a las manzanas un sabor delicioso y ayudará a evitar que se oxiden y se vuelvan marrones Una vez que la base de la tarta esté completamente fría, comienza a colocar las rodajas de manzana de manera uniforme sobre la base 4. Hornea Opcionalmente, puedes esparcir las nueces picadas sobre las manzanas para darle un toque extra de textura y sabor Hornea la tarta en el horno precalentado durante unos 30 a 35 minutos o hasta que las manzanas estén tiernas y la base esté dorada 5. Disfruta Una vez que la tarta de manzana saludable esté lista, sácala del horno y déjala enfriar durante unos minutos antes de cortarla en porciones Puede servirla tibia o a temperatura ambiente Si lo prefieres, agrégale una cucharadita de yogur griego sin azúcar o una pizca de canela en la parte superior para un toque adicional de sabor Esta tarta de manzana saludable es una opción maravillosa para satisfacer tu antojo de algo dulce sin comprometer tu salud Las manzanas aportan fibra, antioxidantes y vitaminas, mientras que la base de harina integral y almendra proporciona grasas saludables y una textura crujiente Es una combinación perfecta de sabor y nutrición Así que la próxima vez que desees un postre delicioso y saludable, prueba esta receta de tarta de manzanas Te sorprenderás de lo fácil que es hacerla y de lo deliciosa que sabe ¡Buen provecho!